El misterio de la creación, el estar en esa especie de estado de gracia puntual en un momento determinado que hace que eso salga y en otro momento no sale. Y bueno, yo creo que hay mucho misterio ahí oculto en la obra. Pintar del natural, representar el entorno que nos rodea, es quizás una de las actividades más antiguas desde los remotos orígenes del hombre. En Granada se celebra el curso Reencuentros con la Pintura, donde alumnos de la Facultad de Bellas Artes conviven con otros maestros, compartiendo experiencias y vivencias al aire libre en torno al arte. Hoy acompañamos a Manuel López Rivero, coordinador del curso, y a uno de los maestros contemporáneos vivos más consagrados de nuestro siglo, el genial Antonio López. En todas las épocas el ser humano se ha sentido vinculado a la representación del natural. Eso de ver a un pintor como Manet, como Van Gogh, por ejemplo, con su pasión desenfrenada, recogiendo el mensaje que te transmite el natural, yo creo que eso no ha cambiado. Me emociona saber que hoy día sigue la gente sintiendo esa misma curiosidad por salir a la naturaleza, recrearse, oler las plantas, la atmósfera, los sentidos, ver el color, eso es algo que difícilmente se puede escapar a la representación. Yo ahora mismo hago esto, me pongo aquí, no sé qué haría, por dónde empezaría, parece muy difícil, porque yo estoy muy formado por mi tierra manchega, donde todo es tan simple y tan llano y las distancias se establecen de una forma muy nítida. Yo tengo muchísima suerte en un sentido, y es que me ha tocado pintar cosas que nadie las ha pintado. Genial. O sea que no tienen, que no es Venecia, ni es París, ni es no sé qué, entonces esto no es así. La naturaleza la verdad es que siempre ha sido muy inspiradora, la variedad de matices, de colores, de luces, y siempre ha sido el gran reto de poder captar la luz como es, los matices, los colores, no sé, a mí me resulta muy atractivo. No te debiera preocupar demasiado esta zona, yo ahí lo que haría sería algo muy insinuado, esa es la palabra. Yo no trataría de entrar a resolver todos los detalles y toda la información que hay allí, porque como siempre hemos hablado en clase, siempre decíamos que un cuadro no es una copia de la realidad, sino que es una interpretación en la que tú de entrada estableces una jerarquía de lo que más te conmueve, de lo que más te motiva, de lo que realmente tiene interés para ti. La información tan rica y tan sugestiva y tan directa que te da el natural, eso no te lo da nada, no te lo da nada. O sea, ver la luz cambiante, la atmósfera, lo que castan los sentidos. No olvidemos que una fotografía está hecha con una lente y la visión humana es mucho más rica. La visión humana son dos ojos a los que le tienes que añadir tu sensibilidad, tu emoción. Y claro, normalmente vemos no lo que hay, sino lo que somos capaces de sentir. A mí me parece muy difícil el paisaje, yo creo que lo más difícil de todo, parece lo más fácil y yo creo que lo más difícil. Yo pienso que sí, porque te entregas en manos de algo que ya no es, está fuera de ti. Y combinarte bien y entenderlo, a mí, bueno, es de todos los géneros, yo creo que el que se tarda más en encontrar, digamos, una relación con él es con el paisaje. Yo creo que en la naturaleza se mezcla todo, en verdad. Yo creo que tanto lo figurativo como lo no figurativo, lo abstracto también está muy presente. Y bueno, ya depende si hay cuadros abstractos de la naturaleza que son una maravilla, ¿no? Y también figurativos. Es que se puede, se puede abstraer todo. Yo creo que todo parte de una base abstracta. Entonces se le va dando forma. Yo especialmente a mí la vegetación no me gusta pintarla. Pero vegetación con arquitectura y conseguir de la arquitectura, junto con la vegetación, una abstracción de planos y de manchas es una buena combinación. Pues yo pienso que lo que te puede ayudar mucho es el dibujo este, para ubicar un poco los elementos, donde coinciden, donde están, para que luego cuando vayas con la mancha tengas la seguridad de que no te vas a equivocar. El dibujo te puede ayudar bastante. Lo que mantiene a una persona ese hálito, ese aliento de decir, quiero hacer esto, es la ilusión. Es la ilusión de representarla. Entonces, tú no puedes ir con un esquema cartesiano y ponérselo encima, porque puedes hacer que esa persona... Entonces, ya con los años te das cuenta de que a veces es tan importante o más que seas capaz de entrar en lo que esa persona quiere hacer que que le digas una norma. Este es todo esto de acá, ¿no? Esto lo pintas por la mañana, ¿no? Y es con óleo. Pero después la manera en cómo establece el claro oscuro, con qué rotundidad, esa bola. Es que es una bola, allí es una... Sí, pero no hace mal. A mí no me hace mal, a mí me gusta. Recuerda un poco a Hopper. A Edwin Hopper, sí, el americano. Sí, 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 sí. Tiene mucha decisión, desde luego tú no te cortas, ¿eh? No. En mi época no se veían cuadros así. Yo creo que da sensación que el que ha hecho esto ha visto una pintura de paisaje buena. Que la labor de un pintor tiene que ver con la lentitud. Pintar al natural significa que hay momentos en los que avanzas y momentos en los que el cuadro se detiene un poco. Y la lentitud está implícita. Y si tú tienes la capacidad de sacar una obra directamente cuando tú crees que tienes que hacerlo, cuando estás satisfecho, para mí eso me produce mucho respeto. Sobre todo porque una obra no se termina. ¿Quién es María? ¿Dónde está María? Tú eres María. Pues me gusta por otros motivos que por la anterior. Es muy diferente. Porque aquel es muy poderoso, muy fuerte. Se impone a partir de la energía y de la fuerza. Y aquí hay una enorme sensibilidad contra yo. Que venga un pintor a hablar con pintores, para mí también, para la facultad, es un espacio que tenemos que conseguir cubrir. O sea, se puede enseñar como docente, pero que venga un maestro y que esté con nosotros y que salga de su estudio y nos traiga esa visión tan rica, tan amplia de lo que es su experiencia, escucharle simplemente, vamos, yo creo que es una suerte. Gracias.